Bienvenidos y bienvenidas a Madrid es teatro. Y el teatro también es literatura. En esta ocasión nos queremos presentar la farsa de los errores. Ah. La comedia de los fallos. La comedia de los errores. Bingo. Esta es la comedia de Shakespeare que va sobre unos gemelos separados al nacer que se encuentran y que todo el mundo les confunde. Exactamente, cuatro gemelos. Es decir, dos parejas de dos gemelos emparejados con otras dos gemelas. Que por error se emparejan con los gemelos que no son sus parejas. No, 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 no. A ver, son dos gemelos que tienen dos esclavos gemelos. Sí, bueno, hay una tormenta y los separan. Ay, como en todo gusto ni yo a California. Sí, pero en Grecia. Tú a Éfeso y tú a Siracusa. Ay, vaya lío. Bueno, el que eso es que todo el mundo tiene ganas de fiesta. Andrés Lima ha reunido un elenco inmejorable. Con seis actores se hace todo. Pepo Nieto. El de los hombres de Paco y de mucha gente. Anda que no trabaja, eh. Antonio Pagudo. Ay, cómo me gustaba. El mejor vecino de la que se avecina. Fernando Soto. Ay, qué malo paseo con él en la Casa de Papel. Rulo Pardo, hombre de escena. Le recordarán en Danzas Malditos de Alberto Velasco. Abelino Piedad, mejor actor este año en los premios del teatro musical. Y este van Garrido, actor multidisciplinar con mayúsculas. Un elenco estupendo, solo masculino. Como en aquella época. Un caos de hermanos, hermanas, gemelas, gemelos. Bueno, duques, criados, cocineras, una abadesa. Y todo funcionando como un reloj suizo. Se estrenó en Mérida y ahora por fin llega Madrid a teatros del canal. Dicen los que lo han visto, que no dudarían en volver a verla. Dicen los que lo han visto, que se parcieron de risa. Y ya saben, no se queden en casa. Vaya al hashtag, al teatro con las Valkirias a ver. La comedia de los errores. La fresca e inteligente comedia de los equívocos.